Al no poder regresar al amnios, a la membrana protectora de la madre, el ser abandonado permanecerá en la orilla del aqueronte, río del dolor, mirando de lejos al espacio navegante sin remos, caronte, encargado de cruzar las almas a la otra orilla. Hola, estamos aquí con Alejandro Tarrap, finalizando la presentación de ensayos mal logrados, resabios sobre la muerte voluntaria, un tema tabú. Parece que hablas mucho de una estirpe de suicidas, ¿tiene algo que ver con tu familia, con este retorno a tus orígenes que has emprendido recientemente? Sí, tiene que ver totalmente, el libro habla sobre el suicidio, pero particularmente toca el suicidio de mi abuela materna, y digamos que la primera vez que me cuestioné si podía haber una casta de suicidas, fue cuando vi una fotografía de David Wognarovics, en un single de YouTube, que no es un grupo que enorgullezca ahora, pero bueno, en ese single había esta portada… Bueno, quien escuchó a YouTube debería avergonzarse en ese tiempo. Claro, también en ese tiempo, claro. Y bueno, esta portada dorada era justo esta fotografía de Wognarovics de varios búfalos cayendo al abismo, y fue la primera vez que me pregunté si podía haber como una especie de casta suicida, y lo ligué con la historia familiar. Y en esta historia familiar aparece mucho la raíz judía, también hay una indagación, ¿cómo vinculas tu abuela con el apellido? ¿Viene de la misma rama que es Tarrab? ¿Tiene alguna vinculación con el judaísmo? No, digamos que la mitad de mi familia es judía, la parte paterna, y la materna es católica, entonces, digamos, el libro tiene más que ver con esta parte como de la historia familiar de mi familia materna, pero obviamente ahí está como la presencia judía, porque está la presencia como de mi padre, y de toda la vinculación con la muerte, que es muy distinta en el judaísmo que en la parte como católica. Entonces, sí está presente, aunque no es, digamos, como protagonista en el libro. De acuerdo, porque usas algunas palabras en hebreo, incluso hay grafía en hebreo, hay, por ejemplo, Adamá, Dam, Sangre, Adamá, Tierra, no recuerdo si mencionas a Adam, el primer hombre, pones algunas otras cosas en hebreo, entonces, fuera como si este retorno a la historia de tu abuela, un poco te hiciera también retornar a todas tus raíces y trabajarlas, ¿es así? ¿Cómo hablas hebreo? Estoy aprendiendo hebreo desde hace un año más o menos, digamos que mi vínculo con mi parte como árabe y judía fue cuando era niño, y de pronto como me desvinculé totalmente de esto, y hace poco retomé esta parte, me metí a clases de hebreo y en el libro también hay una indagación desde ese lugar sobre esta relación entre la tierra y el hombre y la sangre y el silencio, etc. Entonces, hay ensayos que no están dedicados enteramente como a mi abuela, sino que de pronto se salen e indagan el suicidio desde otro lugar, y creo que ahí es donde puedo entrar como un poco más. Sí, pero que es un tabú también en el judaísmo, no se puede enterrar a un suicidio tal como no se puede, o sea, es la tradición judio-cristiana, y de hecho es de casi todas las culturas. Claro. Vi, digo, saliéndonos un poquito del libro, vi que habías publicado en Facebook un documento que reencontraste de tu abuelo, ¿cuál es la historia exactamente del documento y de tu familia? Sí, mi abuelo viajó de Siria a Turquía y luego a Veracruz hace, bueno, cuando tenía 16 años, y bueno, este documento es su carta migratoria, que estaba perdida, digamos, la familia no la tenía y gracias a Raquel, una buena amiga, pudimos recuperar… Raquel Castro, exacto, pudimos recuperar el documento y bueno, pues fue como un gusto además como ver esa fotografía, ver como el domicilio que en realidad es junto a la sinagoga justa sierra, ni siquiera había un domicilio, tengo entendido que mi abuelo vivía en un puesto de telas, entonces supongo que por eso, entonces, digamos, una carta tan pequeña con tan poco texto de pronto da como para investigar un montón de cosas, ¿no? Y tu investigación siempre, por ser poeta, también es poética, me imagino que se va metiendo todo este nuevo mundo, estas raíces redescubiertas, ¿sientes que hay una influencia? ¿Está influenciando de alguna manera? Es imposible que separe lo biográfico como de mi escritura, siempre hay como una, digamos, como siempre incide y hay un retorno y hay curiosidad como inmensa por indagar en todos estos temas. El tabú en torno al suicida y al suicidio en las dos partes de mi familia fue absoluto, ¿no? Y de pronto lo que rodeaba toda esta escena, que yo de alguna manera fui testigo desde pequeño, era un silencio rotundo, ¿no? Y un poco este libro trata de romper ese silencio y este tabú alrededor de la figura del suicida, que siempre es como mencionada, digamos, como de manera sesgada o casi al pie de página, ¿no? Porque no, no, es muy difícil hablar de frente, ¿no? Hablarle de frente a este tipo de muertos y entender, o ni siquiera entender como conectarte con sus motivos, si es que hay motivos o con sus pulsiones, sentimientos, fuerza, es muy complicado, ¿no? Y este libro y el anterior, que es Caída del Búfalo sin nombre, intentan eso justo, como tratar de reconectarme a través de mi familia con el tema y con la figura. Es un tema que, digamos, que va más allá de la religión, me parece que es un tema que no alcanzamos a comprender, ¿no? O sea, como, claro, está como Hashem que da la vida, ¿no? En el judaísmo y de pronto, ¿cómo es posible que uno se la quite por su propia mano? Esto es siempre con la contranatura y siempre como base en contra, como una corriente que debería ser en un sentido y de pronto decidir hacerlo en el sentido contrario es muy difícil. Pero creo que más allá de la religión o de las religiones, es un tema humano que cuesta trabajo comprender. O sea, como hay personas que luchan por tener vida y hay personas que están como, usan como esa fuerza para quitársela. Es difícil conectarse con eso, ¿no? Pero creo que es necesario hacerlo, es necesario, digamos, como tratar de conectarse con esa fuerza que no es destructora. No me parece que estén destruyendo, estemos destruyendo la vida. Me parece que están subrayando la vida de alguna manera. Bueno, he descubierto como palabras que resuenan en mí como si las hubiera sabido desde siempre. Estoy escribiendo un ensayo que tiene que ver con aprender un idioma que de pronto lo traes como en la sangre y en la genética. O sea, de pronto, que son palabras que a lo mejor algún día escuché en boca de mi abuelo, a lo mejor algún día escuché en la sinagoga, pero no sé. Para mí es que lo tengo, ¿no? Y de pronto son palabras cotidianas que resuenan muchísimo y que hacen como un sentido. Eso y un mundo, digamos, como cultural que se ha abierto, o varios mundos que se han abierto con el propio idioma, ¿no? Y con este alfabeto maravilloso de consonantes que es interminable y que tiene como muchísimos significados y connotaciones, ¿no? No sé, es como un universo que apenas estoy empezando a tocar, ¿no? Y creo que es interminable. Conforme aprendo el idioma voy escribiendo cosas que son anotaciones y que después a lo mejor algún día conforman un texto. El niño mago, el niño sacerdote, oficia su grito y su palabra hacia un templo en su interior. El Dios que conoce es la repetición de Dios en la boca de los otros. Pero ahora, Búfalo Bill ha descendido, desatado. Ahora monta su animal de casa y se despide. Se uno, se uno en lo que eres y regresa. Yo estaré volando tras lomita, muy cerca, en las márgenes de aquella depresión. En el desbarrio.